Llegó a Arauca una comisión de Norte de Santander para investigar el atentado contra el CAI en el barrio 1 de enero en Arauca capital. El comandante de la región quinta de la Policía Nacional llegó a Arauca para ponerse al frente de la investigación del atentado a un CAI de la Policía Nacional en el barrio 1 de enero. Bueno, siendo aproximadamente las 6 de la mañana se presenta una afectación a dos policías que prestaban su servicio en el CAI 1 de enero aquí de la ciudad de Arauca. Afortunadamente se encuentran fuera de peligro. Decirles que tenemos todas las capacidades institucionales, investigativas, de inteligencia, con el fin de dar con los responsables de este hecho que en este momento lamenta la Policía Nacional. El alto oficial señaló que llegó con un grupo de especializados de Cúcuta, Norte de Santander, para que realice la investigación con la Fiscalía General de la Nación. Tenemos activadas todas nuestras operaciones, todas nuestras capacidades de inteligencia y de policía judicial. Hemos traído un personal exclusivamente de la ciudad de Cúcuta con el fin de asumir la investigación articulados con la Fiscalía General de la Nación. Hasta el momento las autoridades realizan operativos en toda la zona de frontera para dar con la captura de los responsables del atentado al CAI de la Policía. Fiscalía General de la Nación